Segundo día consecutivo que me tenéis por aquí. ¿Ves cómo no mentía? Sin embargo, si no es un día más, es otro martes de resaca y no le hemos tomado nada que no sea agua y comida sana. La culpa es que, una vez más, de esos malditos y benditos videojuegos. Ya os avisamos ayer que este N7 Day prometía ser de lo más interesante y aún seguimos dándole vueltas a lo mostrado por Powerwear. Esta primavera, la sangre altera. Y la culpa no será del pole, sino de este juegazo de loriente. Mass Effect Andromeda ya tiene una franja de lanzamiento bien definida. Primavera de 2017. Y hemos marcado toda la estación en rojo en nuestros calendarios. La información y el tráiler que se publicaron ayer nos ha hecho desear tener una máquina del tiempo y poder empezar a explorar la nueva galaxia que visitaremos en este nuevo juego de Powerwear. Aún hay muchas, muchísimas interrogantes al respecto de este título. Pero empezamos a despejar algunas en el reportaje de hoy. Para todo lo demás, máster... No, no, no. Nada de tarjetas de crédito. Para todo lo demás, tocará paciencia y esperar. Para los que os hayáis preguntado dónde he estado en las últimas semanas, pues la respuesta corta es dentro de la realidad virtual. Como miles de vosotros, experimentando nuevos universos de la mano de Sony, Oculus y compañía. Sony lanzó hace solo un par de semanas PlayStation VR, el casco de realidad virtual para PlayStation 4 que tanto nos ha gustado. Lo mejor no ha sido el lanzamiento del cacharro, sino el hecho de que ha llegado acompañado de un montón de juegos, experiencias y aplicaciones que demuestran que esta realidad paralela ha llegado para quedarse. El último ejemplo lo podéis leer en la web. Llega de la de Crytek y se titula The Journey. ¿Alguna vez habéis soñado vivir en Parque Jurásico? Yo sí, pues algo así, pero con más emociones y un interesante toque de ciencia ficción futurista. No sé si os habéis dado cuenta, pero estoy un poco como congestionada. Y es que a mí la hora de acción, pues me encontré con un señor arapiento que me pegó un pequeño gordisco y me encuentro regular, pero una cosa, no empezaban así las epidemias zombies. Este mes la cosa va de zombies en IGN España gracias a nuestra iniciativa IGN First. Durante todo el mes de noviembre os estaremos trayendo nueva información sobre Dead Rising 4. Empezando por el gameplay que ayer mismo pudisteis ver en la web. A esto le seguirán avances, nuevos detalles de la jugabilidad, entrevistas en exclusiva. Esperéis con ganas el retorno de Frank West, pues IGN España es vuestra nueva casa, porque prepararemos su retorno de manera concienciudante. O sea, porque el próximo 6 de diciembre estemos preparados para este nuevo Apocalipsis.com. Decidme si miento. En cada charla hablamos de los últimos lanzamientos y por ahí alguien que dice aquello de que los videojuegos molaban más antes, puedes estar o no de acuerdo, pero lo que es verdad es que lo viejuno está ahora más de moda que nunca. Yo no soy vieja. Parte de la culpa la tiene la nueva NES Mini, que sale a la venta esta misma semana. Por un precio de 60 euros ofrece 30 juegos clásicos de la mítica consola de Nintendo, envueltos en una preciosa carcasa de tamaño diminuto, como yo. En IGN España ya la hemos probado en profundidad y durante los próximos días recibiremos una unidad para poder darle aún más caña. Por eso os recomendamos no perder de vista la web, porque os traeremos reportajes, vídeos y mucho más. ¿Los videojuegos entonces qué? ¿Molaban más antes? Y esto ha sido todo en tu Daily Fix. Recuerda que si quieres ver más vídeos los puedes ver en IGN, en nuestra página web oficial, y también en el canal de YouTube o, por supuesto, en las aplicaciones para Xbox One y PS4. ¡Hasta mañana!